Cada uno de nosotros tenemos diferentes opiniones de lo que es un álbum ilustrado. Y a veces ocurre que encuentras un libro de estas características que coincide con todos los elementos que tú consideras importantes, imprescindibles, para tener entre tus manos esa pequeña joya que te haga emocionarte, que te haga ilusionarte, que te haga sonreír, que te haga palpitar, que ponga todos tus sentidos en alerta. Pues fue lo que me ocurrió cuando leí este asombrado, publicado por la Maleta Ediciones, escrito por Javier Sobrino e ilustrado por Raquel Marín. Cómo la gama cromática, cómo son las ilustraciones, lo exacto, lo breve y lo sencillo que es el texto. Dice todo lo que tiene que decir y deja todo ese espacio para que tú pongas de ti todo lo que quieras. Yo me he dado cuenta que cuando hablo mucho de un álbum ilustrado que es tan sencillo, tan sutil, tan tierno, es que me ha dado tanto que no tengo palabras para contarlo. Es lo que me ha pasado con este libro, que habla del amor, de la amistad, de las cosas sencillas y de cómo dos personas se encuentran, aunque se busquen a sí mismas. En la contraportada del libro vemos esta imagen de alguien escuchando el mar a través de una caracola. Algo así te va a ocurrir cuando leas este asombrado. Lo vas a poner en tu oído, lo vas a poner en tu corazón y de buenas a primeras empezarás a escuchar, a saborear, a oler. Momento más tarde, Amaranta notó un tirón en los pies que casi le hace caer al suelo. Vio su sombra que se marchaba en dirección contraria. Se quedó perpleja y sorprendida al verla perderse entre la gente. Todo el libro nos tiene que estar acompañando durante la lectura. Y es lo que ocurre cuando coges en tus manos este asombrado. La ilustración de portada, la contraportada, el color, el tamaño, el cómo está maquetado, incluso las guardas, todo. Todo te va contando algo, te va diciendo. Te da la mano y te dice, ven, léeme, ven conmigo, déjate llevar. Por supuesto que yo no cobro cuando me piden que haga alguna reseña de algún libro. Lo hago sobre todo y únicamente porque me gusta. Y porque pienso que a ti te puede pasar lo mismo que me ha ocurrido a mí, que de buenas a primeras te ha sorprendido y te ha agitado algo desde dentro. Fíjense, yo todos los años, desde hace varios, estoy organizando mi programación anual del aula, independientemente del nivel que dé, a partir de álbumes ilustrados. En el próximo curso, sin duda, asombrado, estará en esa programación. Tendrá un lugar importante en el desarrollo del curso. Es que hay que leerlo. Así que ya saben, si quieren salir corriendo a buscar su sombra para ver hasta dónde les llevan, lo único que tienen que hacer es leer a Javier Sobrino y leer a Raquel Marín. Asombrado, de la maleta Edicione.